Hola a todos chicos, chicas, en un nuevo video de Hello Neighbor y en el día de hoy quiero ver un cortometraje antes de jugar a Hello Neighbor Silent Six Ok, empezamos con un Piddle que me hizo una grabación y este es el visionario de Missy si, creo que si creo que esto es como una alfa porque así no estaba la casa y voy a saber que lo me hubiera una si, sería así sería un alfa un alfa, el alfa 4, el alfa 3, por ahí es como una mezcla de alfa 4 y 3 y 2 y la beta 3 y una la fiesta me salió a todos los que me hubiera mucho ok 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 ojalá te abrazo lo siguiente ok, me metemos en mi cuarto yo ese cuarto siempre me pido miedo nooo nooo no, salió ahí cortó la grabación eh, what the fuck o sea, apareció Missy ok, bien, agarraste un martillo ahora, tengo que ir corriendo y pegarle en toda la cabeza ok ok que, de repente desapareció que es eso machete no, una escopeta, corre no, una escopeta pero cuando tiene un arme alguien hay que jugar a mi sabor vamos no no me voy a encontrar ahí Bien, 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 bien Ahora pongo un disparo Pará, 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 palmate Lo más probable es que no sea auténtico O eso espero De todas formas me estoy mudando a ese vecindario Buscaré la manera de entrar a la casa Ok, este somos nosotros Claro, esto era antes que empiece el juego Ok chicos, espero que les haya gustado el video Va, el cortometraje más extraño que vi en toda mi vida Y más de terror Porque le acaban de pegar un tiro en toda la casa al vecino Así que chicos, espero que les haya gustado el video Si es así, denle un fuerte like Suscríbanse, compartan, activen la campanita Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao 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 Chao